Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Hoy os traigo una pequeña review de este juego llamado Thrones of Britannia de la saga Total War Y bueno, me voy a meter en el modo batallas para no destriparos nada del modo campaña Y me voy a personalizar mi batalla Voy a elegir aleatoriamente el equipo que me va a tocar Para no tener que tardar mucho en elegir los personajes Pero bueno, podéis ir eligiendo aquí todos los equipos que queráis Para ir atacando y pues defender y poder conseguir la victoria en el campo de batalla Así que bueno, voy a generar un ejército automáticamente Como podéis ver aquí, se ha generado todo automático al azar Que no me gusta, no me gusta nada Voy a generar otro porque a mí muchos arqueros no me gustan Una catapulta, bueno, está bien, está bien, me gusta No está muy mal Tres arqueros Vale, vale, vale Pues vamos a generar ya el campo de batalla Como podéis ver aquí Se pueden ver Pues los soldados que tiene el enemigo Como podéis ver Tiene bastantes arqueros Tiene bastantes hombres con lanza Espadas Hacha Escuderos Bueno, no está mal, no está mal Así que bueno Vamos a comenzar la batalla Y como podréis observar ahora mismo Os quiero enseñar una cosa Que es Vosotros no podéis ver al enemigo Hasta que no empiece la batalla Vale, porque claro Tú en el modo online Cuando quieres Posicionar a tu ejército No te gustaría que la otra persona te copiara Entonces claro Tú lo que quieres es Que no te vea Así que bueno Estos son Los que van a caballo Vale Los que van a caballo No sé dónde podrían ir No sé si van delante, detrás Creo que van delante de todos, ¿verdad? No estoy yo muy seguro Pero bueno Lo que sí que voy a hacer Va a ser Coger a todos estos Moverlos aquí Porque de esta forma Puedo yo mover mis ejércitos Como quiero Entonces Este Lo voy a poner aquí Y Y este Lo voy a poner aquí Lo voy a poner aquí Así Y lo voy a poner En este lugar Porque así Van más o menos Más o menos, ¿no? Aunque bueno Esto debería estar más Así Más o menos Bien Ahora necesito Los escuderos Los escuderos Son estos 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 Bueno Creo que son Casi todos Realmente, ¿no? Exceptuando los Que van a A hacha Bueno Creo que Al final Son todos Los que están Sí Son todos Son todos Son Todos estos Todos estos Son los Escuderos Así que Lo que voy a hacer Ahora mismo Va a ser Coger A estos Cuantos Ponerlos Uy Ponerlos Más o menos En plan Así ¿Estos qué son? ¿Los de las lanzas? Quizás Ah, no Estos son los arqueros Vale, vale Estos Los voy a mover Atrás del todo Estos Los voy a dejar Por aquí Ahora mismo Estos Los voy a mover No Necesito Coger Tres Ahí Ahí Y estos Tres Los voy a mover De aquí A aquí Van a ir todos Unos detrás de otro Para Poder ir atacando Y tal Estos Los voy a Posicionar Más o menos A esta distancia Estos Los voy a dejar También Más o menos Por aquí Los arqueros Van a quedar Aquí atrás Y no sé Si me queda Aquí me queda Más ejército Que la verdad Estos no sé Qué son Estos son Los del hacha Estos son Más escuderos Y estos son Los de las lanzas Vale Estos deberían ir Estos deberían ir Delante Delante De todos Estos ¿No? O detrás No estoy No estoy muy seguro La verdad Bueno Los voy a dejar Así Más o menos Luego ya se verá Cómo transcurre La historia ¿No? Vale Estos son Berserkers Berserkers Que estos son Pues los que van A toda hostia Y revientan Con todo Así que esos Son los primeros Que ya sé Que adelante Deberían ir Los peones Los que mueren Los primeros Pero Pero bueno Vale Aquí atrás Voy a dejar Al general Porque el general No puede morir El primero Si el general Muere La peña Se desmoraliza Y se van todos Y estos ¿Estos qué son? Ah Estos son los arqueros Vale Pues Los arqueros Voy a Voy a coger a estos Son todos arqueros ¿No? Sí Vale Estos aquí Y estos aquí Y entonces Me quedarían estos Que también son arqueros Creo Sí Estos los voy a dejar Pues yo que sé Más o menos Aquí Y bueno Voy a darle ya A iniciar La guerra ¿Vale? Vais a ver Que van a empezar A correr todos Como yo quisimos Así que vamos a ello Ahí empieza Nuestro grupo enemigo De la manerísima Parece que me ha copiado Un poco ¿No? Lo de los caballos El cabroncete Pero bueno Nosotros tenemos Bueno Este grupo Creo que lo voy a mandar El primero A la guerra A morir Estos los voy a dejar Aquí delante Para que Bueno Pues los caballeros Ataquen Ahí van los míos Ahí van los míos A la guerra A la guerra Ahí van Ahí van Atacar 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 Dios Dios Chaval Mira van en caballo Tío Como arrasan Nuestros hombres Han perdido el valor No lucharán Más What? Me han matado Todos mis caballeros Que iban en caballo Tío Madre mía Bueno no pasa nada No pasa nada Vamos a intentar Ir por las esquinas Y con estos Vamos a ir directamente Pues Por ejemplo Yo que sé Podemos ir a por estos Que son los arqueros Creo Y así nos quitamos Un peso de encima Porque los arqueros Son muy O podríamos ir a por esos Directamente ¿No? Bueno A por estos Que ya que están aquí delante Toma ahí Mira Mira Buah Va a destrucción Masiva Esto no sé que hace La verdad Defensa En grupo Ya Crea grupo De selección Aquí podemos ver La vida De los Grupos De nuestros soldados Pero creo que son Demasiado fuertes Nuestro enemigo Creo que es demasiado fuerte No obstante Ahí va Ahí va Vamos a ver Vamos a ver Si nuestros arqueros Pueden ir a Arrasar con todo Buah 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 Voy a ponerlo Un poco más Rápido Para que se muevan A toda velocidad Hacia el enemigo Bueno Ahí se han puesto Todos en formación Voy a coger A todos estos También Bueno No hay que hacer caso Del tío ese La verdad Porque Muchas de las veces El personaje Te dice que están huyendo Pero Realmente huyen Porque claro No quieren ser asesinados Los arqueros Es que Madre mía El batallón Que son Chaval Dios mío A la verra Y vosotros También Todos Dios chaval Mira Dios Como van Todos Todos Ahí Uhhh Oh yeah Huyen Ante Nuestro Poder Destruidlo Todos Mis Soldaditos Y si Encontramos Por aquí Un trocito De suelo Libre Podemos Avanzar Y hacerles Ahí un bugaque De la manera A ver Hay soldados Por aquí Libres ¿Verdad? Si Estos Que son Los míos Va Va Esos Son Los arqueros Y todos Estos Que quedan Aquí A la verra Ahí van Todos Los míos Buah Chaval No queda nadie Atrás ¿No? Si Quedan Estos Que deberían Moverse Hacia adelante Para poder Lanzar Bien Con la Catapulta Porque A esa Distancia No creo Que vayan A poder Apuntar Muy bien Todos Estos A la verra Madre mía Chaval Mira hasta donde Abarcan Mis soldados Dios Si es que Llegan Hasta Hasta aquí Llegan Hasta la mitad Ahí 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 Empujen Con el Escudo No pueden Abandonar El combate Debemos Ganar Debemos Ganar Ahí 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 Mira Chaval Como avanzan Dios En una Destricción Que están Haciendo Los míos Que pasa Que me están Andando Con los Arcos También Y claro Me están Me 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 Están Haciendo Bukake Chaval Que me Hacen Bukake Tío A por Estos A por Estos Beca Beca Pero Que es Esto Lo que pasa Que En este Juego Es muy Complicado Pero que Mucho El poder Estar Atento A toda La Batalla Es muy Complicado O vas Por Partes O es Muy Chungo Hay Hay van Hay van Todos Los míos Mira Dios Que pedazo De gente Chaval Que pedazo De gente Loco Hay van Hay van Todos 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 De color Amarillito Son Míos Y ahí Van Dios Mira Huyen Ante Nuestro Poder Ome Ome Vaya Ahí van Ahí van Ahí van Todos A por Ellos No No Dejamos Dejar Ni Uno No 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 Pueden Retirarse Deben Ir A por El Enemigo Todos Aquí Siguen Luchando Unos Cuantos Pero no me Deja seleccionar A esa gente Esos son Los arqueros Y se están Moviendo De la manera Debería Poder Eliminarlos Pero no Puedo Y estos Estos Son los Los de las Catapultas Estos No se Que hacen Aquí Perdidos En el Yermo Y por Aquí Nada Por aquí Ya está Todo Nada Estos Necesito Moverlos Hasta aquí Dios Chaval Mira A por Esos A por Esos Es que Claro Están Retrociendo Mucho Y no Puede Ser Debemos Moverlos Hacia el Campo De Batalla Necesito Eliminar A los Enemigos Son Demasiados Son Demasiados Dios Todo lo que Hay aquí Muerto Tío Madre mía A la guerra Vamos a levantarlo Un poco Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Se viene Se viene Mira como escapan Mira como escapan Que cabrones chaval Mira Mira A la guerra Ahí 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 Hacerle Bukake Hacerle Bukake 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 No sé No sé Qué Narices Está pasando Pero Se están Uniendo Más Grupos Enemigos Tío Yo flipo Madre mía A ver Si es que Si es que Me están Muriendo Todos Tío ¿Qué es Esto? Vosotros Pa' Acá Vosotros Aquí ¿Estos qué Son Míos? Son Míos Tío Estos Qué Narices El enemigo Se ha alzado Con la victoria Pero ha pegado Un alto Ha pagado Un alto Precio Sus muertos Alfombran El campo Alfombran Bueno Chavales Hemos perdido Pero es que La inmensa Destricción Que hay en medio Del mapa Es Abrumadora Espero que os haya gustado Chicos Si es así Ya sabéis Como siempre os digo Dar like Comentar Suscribiros Compartid Porque así Me ayudaréis A poder traer Más reviews De nuevos juegos Que vayan saliendo Al mercado Como este Y muchos otros Que traigo al canal Y nada más Vamos a finalizar La batalla A ver como ha quedado Todo Desplegados Desplegados 1665 Bajas 1253 Víctimas 1250 Pero claro Es que el enemigo Ha desplegado Muchísimos más Que yo O sea Ha desplegado 1900 Chaval Y ha tenido Casi las mismas Bajas Que yo Restantes Que son los que quedan Por el campo Esparcidos 600 Y víctimas 1218 He perdido Pero porque el enemigo Ha soltado Muchísimos Más soldados Que yo O sea Muchísimos Pero bueno Espero que os haya gustado Chicos Voy a dejar por aquí La review Si os interesa El juego Pues dejaré El link abajo En la descripción Para que lo podáis Comprar Y nada más Un saludito a todos Y hasta la próxima Adiós Chavales